Como un disparo al corazón No puedo escaparme y tampoco quiero No me queda un balazo, soy tu prisionero Si te arrepentiste y fue una equivocación Dime por qué has vuelto esta noche a mi habitación Tú y yo, sabíamos las reglas de este juego Sabía qué pasaría, no lo niego Tiraste a ciegas y con precisión me hirió Como un disparo al corazón Tu amor me vio, me atravesó Como un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó Como un disparo al corazón Como un disparo al corazón Como un disparo al corazón No puedo escaparme y aunque quisiera no puedo Franco tiradora, fue un tiro suerte Desde que me viste fui tu presa y sin piedad No me has dado opciones, eres mi debilidad Tú y yo, hace tiempo te deseo Lo confieso Quería saber a qué saben tus besos Quería saber a qué saben tus besos Tiraste a ciegas y con precisión me hirió Como un disparo al corazón Tu amor me vio, me atravesó Como un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó Como un disparo al corazón Como un disparo al corazón Como un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó Como un disparo al corazón Como un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó Como un disparo al corazón Tu amor me vio, me atravesó Como un disparo al corazón Tu amor me entró, me atravesó Como un disparo al corazón ¡Suscríbete!